Canela no me cae bien, no me cae bien porque es muy envidioso, es muy envidioso y ya me ganó y aún sigue así teniendo mi envidia, porque cuando uno hace las cosas incorrectas que sabe que no tiene los pantalones para perder o ganar como hombre, entonces nunca vas a ser feliz contigo mismo, vas a tener en tu cabeza, porque tú bien sabes en tu corazón la realidad, entonces él sabe que es muy tramposo y por eso la gente no lo quiere, entonces eso es lo que le tiene algún coraje, pero nadie lo, yo si no quiere pelear conmigo nunca, no peleamos y ya me ganó, que Dios lo bendiga.